¿Conside que la administración pasada no hizo prácticamente nada? Es que no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta, porque nos comparan, entonces sí, pero ya es nuestra responsabilidad, ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar y estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo estamos haciendo, estamos poniendo de pie, levantando al elefante.